Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Wizard of Legends Lo primero es daros las gracias a todos los que me habéis dado consejos Y sobre todo, para que sirven ciertas cosas O como sinergizar otras Por ejemplo, lo del traje que compras a veces en los calabozos El tío que te mejora los trajes Me habéis dicho que... Que o sea, que con los trajes normales... ¿Dónde están? Con los trajes normales estos de iniciales ¿Dónde están, coño? ¿Dónde están el perchero? Aquí Con los trajes iniciales el tío no te mejora nada Porque los trajes no ofrecen nada, ¿vale? Todo lo que el hechicero necesita, todo lo que el hechicero necesita Pero por ejemplo, con este, el marrón, que me da armadura y defensa Pues sí, sí te lo mejora, ¿vale? Me imagino que te da más armadura o más defensa Eso está bien ¿Qué más me habéis dicho? Me habéis dicho que comprara... Las... Las magias Y que las magias que me dan los jefes finales Son permanentes Las cercanas Esta no sé si me la quedaré ¿Seguimos con esta build? Probamos algo nuevo En realidad ya lo vimos Caramanos rebotadores A ver Yep Esta está guay, ¿no? El salto me gusta un montón Esto me lo quiero quedar Y los caramanos tienen buena pinta Lol Esto está roto Venga, vamos para allá Qué poco de botones No tenemos nada Tenemos siete cristales Jejeje Y cero monedas A ver Le prendo aquí una cosita Vale Vas a hacer un par de rooms, ¿verdad? Vamos para allá, loco A ver si podemos llegar al último jefe Que como ya me conozco de los dos primeros Igual no nos cuesta tanto Pero eso se apre... Bien hecho Esto es como... Como Isaac y estos juegos, ¿vale? Al principio te cuesta mucho Datarte a las mecánicas Reventando Vale, vale Perdonadme Que llevo ya... Llevo unos días sin jugar Estoy envenenado, tío Ah, me habéis dicho Que los daños Espérate Tío, y el veneno Esto es nuevo, ¿no? Lo de este veneno Vale, me habéis dicho Que los daños Que son de colores Es por... Por efectividad O sea, que hay elementos Que son... Tío Pero, pero, macho ¿Qué está pasando? Que me están reventando O sea, al final me muero O sea, tío Vamos a volver a empezar Macho Como Pokémon ¿Vale? Que si el fuego vence a... A... ¿Qué? El hielo vence a... A la tierra Yo qué sé, tío Tengo que aprenderme eso Entonces, por ejemplo Si voy al segundo mundo Al de fuego Con magias de fuego Pues no será tan... Tan efectivo, ¿no? Ya toma por culo, coño Fuera de aquí Vale Las arcanas Vale, estas... No son permanentes Son para la run Simplemente No voy a comprar nada No puedo comprar nada No puedo comprar nada De todas formas Que las arcanas Las compre en... Pues en el pueblo Vale, vale, vale Va a hacer las cosas bien Hay un par de días Sin jugar y se nota, macho Vale, combito Va Bueno, tío Vale, bien, bien ¿Este quién es? Me gusta romper todo No sé por qué Gregorio el coleccionista Permíteme comprar Tus reliquias Déjalas en el suelo Y te pagaré lo que crea Apropiado Eh... Solo tengo esto No tengo más O sea, no... Se ve que la reliquia inicial No... No le gusta, ¿no? El tío... Exquisito Exquisito Madre mía Tiene que encontrar Al de la reliquia Al de la reliquia Mucho rara, ¿no? Los he buen choteado, tú O sea, empirada Vale, fácil Calma, 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 calma Así que a veces Cuando hay muchos enemigos Te cuesta ver Quién es el que te está atacando ¿Sabes? Eh... ¿Qué me queda, tío? Ah, vale Aquí, por el principio ¿Y estas trampas? Esto es nuevo, ¿no? Dios, estas trampas Es nuevo, tío Por mitad de vida estoy Es que no hay... No hay curaciones Nada, no hay curaciones Joder, no hay tienda No hay reliquia No hay nada, tío Para que me falte un camino Vale, 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 vale Esto yo no puedo sentir, tío Que falte la tienda Falte todo Catarombria Ah, no me da para esto No me da para nada Me da para la poción Hostia, cabrón Cuidado Acabar con las mierdecillas Primero Joder, tío Vale Este es fácil, ¿eh? El caballero este es fácil Simplemente esperas a que cargue Los tuneas Pisi, pisi Ya está Vale, 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 vale Vámonos Y los trajes también influirán En el elemento de los enemigos Eso no lo sé Porque este traje Hombre No es que sea de un elemento, ¿no? Pero podríamos decir que es de tierra Era glacial, ¿no? Botas Botas, ¿qué? Lubricadas Vete a tomar por culo Y a ti lo mismo A ver Vale, nice Turun, 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 turun ¿Qué cojones? Joder Hay enemigos más raros, tío Joder Tal caso me mejoraría esto, creo yo, ¿eh? Sí Me conviene mejorarme al ataque básico, tío Es lo que más utilizo Ha sido una compra acertada Luego, si me hace falta, me compro una poción y ya está La verdad es que, claro Gastar el oro en pociones Ah, tío Te ralentiza el poder comprar reliquias Que es básicamente con lo que mejor progresas, ¿no? Con las reliquias ¡Mierda! La hostia Esa hostia del coloso fue muy gratuita, joder Espérate Joder, tío Tienes que estar constantemente moviéndote, ¿eh? No te puedes fiar Es que algunos enemigos atacan muy deprisa, joder Fuerte, coño Estoy un poco exagerado Tirarle eso Al tío que ha estado muerto Joder, tío Joder, tío Con el golem Es fácil ir el golem, coño Pero hay que hacer las cosas bien He hecho bien mejorando mi ataque básico He hecho muy bien, creo yo Vale, vale Vale, vale Bien, bien, bien Bueno, ahora con el jefe O sea, con el boss real Nos dan una curación ¿Algún camino? Sí Falta... Creo que me falta una tienda O sea, un NPC ¿Verdad? ¿Quién es? Nocturno ilusionista Dame una arcana que pueda usar Y yo te dejaré elegir Otra de mi mano a cambio Tío, me he vuelto a equivocar Te lo juro que me he vuelto a equivocar Ay, no quería hacer esto Ay Me quita el salto Joder ¿Esto qué es? Me he equivocado Joder ¿Esto qué es, tío? Esta arcana diseñada por el experto Te trata Creo que es un zarcillo de agua Que se amarra al enemigo Y lo paraliza Vamos a probarla Vamos, cero confianza ¿Qué? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Está muy OP Salió ganando La paliza que te he dado Hostia, me molan un montón Los zarcillos de agua Voy a ir a la tienda, creo yo Estaría bien Anillo de reserva No sé qué es Batería tampoco La batería posiblemente Es algo de los cooldowns ¿Me compro las botas? Por probar, ¿vale? Las distancias que alcanzas Con tu arcana estampida Son mucho mayores ¿Esto? ¡Vaya puta mierda, tío! Lo siento Me parece una mierda Este es pan comido Que te calles ya Que te he reventado Un montón de veces El anillo está rotísimo Porque le... La... La deja fija, tío ¿Veis? Te da como más tiempo Para poder atacarle Está rotísimo el anillo de agua Creo yo, ¿eh? A ver si me lo mejoraré En cuanto pueda Madre mía ¡Vaya combito! ¡Uy, Dios mío! ¿Hola? Mira, rey me ha dado Madre mía La que te estoy dando ¡Ah, he fallado! He fallado el agarre Mierda Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vale, estás muertísimo Vale, me he confiado ¡Fáltame! Toma Pabilar Cortina rastreadora Desbloqueada ¿Qué hace esto? Disparas una descarga De rastreadora En forma de arco Que regresan a ti ¡Qué guapa, tío! Mientras más cercana Mejor ¿Veis? Ahora el de fuego Supongo que aquí Hará menos daño Los enemigos Y quizá Bueno, el agua Me imagino que hará daño Mucho más Mucho más daño, ¿no? A los de fuego Bueno, esto es poca cosa Porque son unas mierdas ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Ay, la ulti, la ulti, la ulti! Me mola muchísimo El anillo de agua Tío, quiero mejorarlo A ver si me lo da El de la tienda Me mola bastante No os voy a engañar Vale, sin prisa Sin prisa Pero sin pausa, baby ¿El jefe? Vamos a dar a cañita El jefe ya de una vez ¿Por qué no? Pero vamos a matar primero A los dos A los adds Vale ¡Ay, mierda! ¡Joder! ¡Uh! Vale, muerto Estoy hecho un puto pro Te lo digo, ¿eh? ¡Ja, ja! Estoy hecho un pro Te diré también Que son más difíciles Algunos enemigos Que... Que los propios jefes Cabrón Tengo un montón de oro Tío, no me ha salido todavía Ninguno de los de... De las reliquias malditas Están reventando Me voy a ir a por una poción A la tienda Joder, no había nada aquí Tío, en serio Me pillaron a poti Que dejad de invocar mierda Cabrón Vale, la tienda Perfecto Pala de Gea Aura de Hada Explosiva Monóculo No sé qué ¿Me ha comprado la pala? Y flix hay más daño de tierra ¡Oh, de puta madre! Ah, bueno, no sé No, de puta madre No, porque no tengo No tengo habilidades de tierra, tío La poti me la llevo Qué putada No tengo habilidades de tierra, tío Tenía el salto El salto era de tierra Pero la perdí Pum, 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 pum Mierda Uf Pabilao Vale, vale Este es el que yo quería Este es el que yo quería Carasocito de cocodrilo Gema volátil La cogimos la otra vez ¿Vale? Que nos mejoraba el tiempo de recarga De la ulti Pero hacía menos daño Así que vamos a coger otra cosa Gran botón rojo Esto es muy interesante Recuperas toda la salud Cada vez que usas un portal de salida Entonces lo máximo se reduce Y las posiciones de salud No surtan hasta ¡Hostia, qué mierda! Bueno, espérate Nos juramos cada vez que cambiamos de zona Pero ahora No tengo para mejorar nada Claro, pero ahora no nos podemos curar con nada, tío Un momento Vamos a explorar todo lo que queda No sé hasta qué punto es eso Es más worth it, eh Ah, qué cabrón Taca muy rápido Muerte ya Pesado Vale, se supone que ahora Al cambiar de zona Estamos a tope, ¿no? Sí Pero es que tenemos menos vida máxima Las posiciones no nos afectan Hay que ir con cuidado ahora, eh Hay que ir con parsimonia, gente ¿Qué coño es parsimonia, gente? Yo qué sé, tío Me lo acabo de inventar ¡Me cago la leche! ¿Es una broma o qué? Tío, qué cojones ¡Es una broma, eh! ¡Dios! ¡Chaval! ¡Qué habitación! Oye, ¿y las... Las posiciones de la tienda ¿Funcionarán? Porque si no funcionan tan bien Las de la tienda ¡Apague y vámonos! ¡Cabrón! ¡Pero bueno! Te estoy pegando ¡Qué cojones es esto, tío! ¡Qué cojones es esto, tío! No recordaba que fuera tan difícil ¿Qué me estás contando? A ver, esto me gusta Pero no tanto, eh El... La cortina rastradora, sí Caramba No me gustan las cortinas rebotadas Esto me gusta mucho En el llue de tierra Estampidas No tengo más Voy a ir a comprar arcanas Voy a comprar arcanas, tío Rayo electricizante Básica Ráfaga de viento El desplazamiento Este está bien Corriente tormentosa Esa es una ultimate Traje Versatilidad Celeridad Fortaleza Espera, yo voy a seguir un poco más Con este traje Pagarías tantas bolsas de oro Por veinte de tus gemas No ¿Quieres compensar las... ¿Qué son las calderas ardientes? Lo probaremos, eh Gobina de tesla Ah, vale, vale Estas son las runas Estas son las reliquias Con las que empiezas cada partida Eh... Salto heroico Voy a comprarme básicas, tío Vale, y así Vamos mejorando la... Las builds Vale A ver A ver, esta Coño, este es el ataque normal Que está guay Golpe llamiante Oh Un poco lenta, creo yo ¿Qué más hay? Rayo no sé qué Bueno Eso está guay, tío Esta... Esta la voy a probar ¿Qué más hay? Arco de agua Esta no me convence Creo que va a serme una vila eléctrica, eh En esta partida En la siguiente, que diga A ver A ver Tío, esto me mola Esto me mola, eh Y la exclusiva Esta está rota Esta está rota, en verdad Pero... ¿Cuántos enemigos afecta? ¿Afecta a todos? No, afecta a uno solo, tío Mientras que la otra ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? O sea, qué guapa, ¿no? Vamos a probarla, gente Vamos a probarla Y en otra Lo que haremos es una de... De viento Pues nada ¡Cuatro gemitas! Bueno, la ruego un poco accidentada hoy La verdad, al principio nos han matado Pero de forma criminal Y la segunda Vaya a buscar ¿Qué nos han metido? Pero en fin, chicos Vamos mejorando Tenemos ya un montón de arcanas básicas Quiero irlas comprando todas Creo que me parece más importante Comprar las arcanas Que las reliquias Aunque las reliquias también Para empezar con la que más te gusta y tal Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Seguid dejándome consejos en los comentarios Que eso me sirven Y los agradezco un montón Así que nada, chicos Hasta atrás